Hola, soy Álvaro Zellman y hoy os voy a enseñar el 180 Power Slide Show. En el Power Slide lo que debe ser empezar es poniendo los pies en una posición cómoda, más o menos en el centro de la tabla y un poco agachado empujar con los brazos y los pies para darte impulso y que la tabla cambie de posición. Muy importante sincronizar el movimiento de los brazos y las piernas para empujar con más fuerza. Si te llevas los brazos aquí atrás es mucho más fácil empujar y de esta forma que te llevas las piernas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!